¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Vayan arriba, vayan arriba! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Espera que la pases! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Espera que la pases! ¡Espera y super super! ¡Gracias por ser siempre la mejor mamá del mundo mundial! ¡Mi mejor amiga del mundo mundial! ¡Toto! ¡Palabras para mamá! ¡Te amo con todo mi alma! ¡Nunca te voy a ganar! ¡Estoy viendo las manchas! ¡Y no se suman pasadas! ¡Bueno ok! ¡Egole! ¡Alguien se tiró un huevo! ¡Vuelto yo! ¡Bueno Tati! ¿Qué le querés decir a la tía? ¡Tía Feliz cumple! ¡Te amo! ¡Que la pases lindo! ¡Bueno! 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 Gracias.